Continuamos con tu preparación y ahora vamos a ver dos propiedades de logaritmos para poder resolver nuestro problema de examen de admisión que viene con cologaritmos, antilogaritmos y lo básico de logaritmos entonces en estas dos propiedades, mira, en la primera propiedad de antilogaritmo cuando tengas una estructura de esta manera, lo que vas a hacer es lo siguiente la base levanta el número, es decir, vamos a tener B elevado a la A ¿Sí? Ya está Primera propiedad que vamos a utilizar de logaritmos Segunda propiedad de logaritmos cuando tengas cologaritmo de A, en vez de la palabra CO, vas a poner una negación, así y luego copias todo lo demás, logaritmo de A Ok, entonces empecemos a resolver nuestro problema de examen de admisión que viene con cologaritmos y antilogaritmos Esta parte que está aquí, vamos a la solución 16 se escribe como 2 a la cuarta ¿Qué hacemos con este 4? Propiedad viene en la parte del coeficiente Y recuerda que cuando el número y la base son iguales Ah, ya, profe, eso sale pues 1, ya está Ok, copiamos Vamos a tener así Cologaritmo de base 2 Antilogaritmo Ya, antilogaritmo también de base 2 Otra vez logaritmo de base 2 Ya está ¿Qué número vamos a poner acá? Nos había salido 4 Entonces vamos a poner en esta posición 4 Y del 4 se puede escribir como 2 al cuadrado Y igual que hace rato Vamos a poner que cuando el número y la base son iguales ¿Cuánto sale eso? 1 De tal manera que este exponente se ubica en la parte del coeficiente ¿Sí? Ya está Continuamos Logaritmo Bueno, cologaritmo de base 2 Antilogaritmo de base 2 ¿Qué número viene acá? Viene este número Que sería en este caso el número 2 Entonces acá ponemos 2 Ahora sí chicos Vamos a aplicar la propiedad del antilogaritmo Pues la propiedad del antilogaritmo Nos decía que la base Esta base Levante este número 2 El igual al cuadrado ¿Cuánto te va a salir? 4 ¿Sí? O en todo caso 2 levanta 2 Así 2 levanta 2 ¿Está? De esa manera Ya hemos resuelto el antilogaritmo Ahora vamos a resolver el cologaritmo ¿Cómo se resolvió el cologaritmo? ¿De cuál es la propiedad? En vez de la palabra co Se ponía negación En vez de este co ponemos negación Logaritmo de base 2 De 2 al cuadrado Y recuerda que cuando el número y la base son iguales Eso sale 1 Se va Pero antes de que salga 1 Este coeficiente Bueno, este exponente pasa al coeficiente Y nos quedaría en este caso Menos 2 ¿No? Y ahí está la respuesta Ok, espero que te haya gustado esta solución de este problema Y nos vemos en el siguiente problema ¡Gracias! ¡Gracias!